y pues ya llegamos a guadalajara que creen si hicimos dos horas diez es más cuánto hicimos de puerto vallarta a la entrada de guadalajara 2 horas 19 de bucerías de bucerías para el que se considera vallarta porque es valle de bandera y es que ya honestamente acortaron demasiado el camino yo nada más porque me vienen manejando ya estoy aquí la creo pero si me contara no la creyera y llegamos a unas tortas que paul ya grabó un vídeo y de la cremería barrotes de bajar que unas tortas pero bien riquísimas entonces este venimos a grabarlas también nada más así la cola lo que vamos a comer la vez como ha preparado la pena bueno vale la pena si no llevas prisa pero honestamente paul mario te lo digo en serio si vale la pena la espera pero pero espérame pero hay algo vuelta también vienen unos tacos de camarón y pescado capeado no venimos por las cosas que yo que quería capeado así pero la vamos a ver que es más rápido y las tortas el camón no al camarón campeón más rápido si es cierto no sé bueno también no sabemos entonces esta blanquita está allá ahí está dentro que le están atendiendo están atendiendo y ya esté hoy hoy a ver si la puede cargar rápidamente una vez mira cuál pedí esa blanquita el yumbo el yumbo pedí el yumbo y este a ver lo pedí de de selva negra y el otro como me dijo la revolución la revolución con queso el queso fundido muy contento era normal gigantesco chula a ver si se llena y partido en 4 y partido en 4 porque honestamente está exageradamente grande porque realmente este es el pan con el que hace es la medida es uno, dos, tres cuartas todo muy rico vale la pena sincronizada también aquí ya se enfadaron de diario lonche y ahora van a almohadar Hay que variarles, lo de buenas de todo esto es variable. Es variable, exacto. Déjenme decirles que ya son muy famosos ustedes, honestamente. Nos tienen ahí en las redes sociales, ¿verdad? Sí, están en todas las redes sociales, son muy famosos. Nosotros somos un canal que es de Puerto Vallarta, pero nos ve mucha gente de Centroamérica y de Estados Unidos. Entonces este video va directamente a Estados Unidos y Centroamérica. Pero porque son muy, muy, muy famosos y muy recomendados ustedes. No, pues el detalle es que los hacemos como si fuera para uno. Exacto. Igual de bueno. Es la magia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Ahorita vamos a ver realmente que le den la valoración a los muchachos. Vieras que bien se ve. Se van a ir para atrás. Honestamente, eh. Es una chulada. Por ellos son tan famosos, Blanquita. Muchas gracias. Mira, vénganse. Aquí. Vénganse, aquí es otra mesa. ¿Eh? Aquí está, miren. Una para cada uno. Ahora, ábrelo. Aquí está. No, va a ver. Es corriendo. No, pero está. ¿Quién quiere probar? Primero, Mario, por favor. Mario, por favor. Hágame usted el favor. Por favor. Nada más que te voy a decir algo. Primera. Primera observación. Sinceramente, a mí el bolillo dorado, así duro, no me gusta. Bueno. Sí. Yo me gusta blandito. Ajá. A ver, róbalo. Ajá. Míramela. Mucha paja. ¿Qué hago? Ja, ja, ja. Duro no está. Ya sabía yo que te iba a gustar. Bueno. Ay, chulada. Lo adentro sí sabe rico. Lo adentro está rico, nomás que el pan, si fuera blandito, pues fuera un tiempo. No, porque aquí estamos en Guadalajara. Es que explícale, explícale, Paul, qué pasa en Guadalajara con el bolillo y el virote. ¿Cómo debe ser? La mayoría es así, durito. ¿Durito? Dorado, tostado. Dorado, tostado. ¿Por qué es virote o bolillo? ¿Por qué es virote o bolillo? Es la realidad. Ay, nomás, qué sabroso truena. Sí. Está rico. Mira, mira, se está mandando a gallo esta voz. Con lo que cae. Mira. Con permiso. Con permiso. No se mete. Está muy rico. Está muy buena. Está muy buena. No se hace comer a ella. Los más que están disfrutando son Auri y Dafne. Mira, Auri y Dafne. Sí, pero es demasiado, Mario. A mí no. Vaya, ¿ya viste? Ya cayó. No, no, sabe bueno de adentro, todo lo que trae. Está rico. El pan no me gusta, muy tostado. Está muy tostado. Me gustaría que fuera blandito. Mira. No. Lo bueno es lo tostadito, ¿verdad? La verdad es que sí. No me gusta lo tostado. No, no. Sí tampoco. Pero está muy rica. Sí está rica. El relleno está muy bueno. Pues bueno, entonces, estas fueron las famosísimas tortas. De que era que me vete a bajar, porque sí son bien famosas. Están en la escuela. Ustedes de aquí, Guadalajara, de estado Jalisco, son famosísimas. Y ahorita les vamos a mostrar aquí la vuelta. Venden unos camarones campeados en tacos. Vamos a ver. Sí, vamos a ir a probar también. Bueno. Mientras nos vamos a acabar esas tortitas y luego vamos para allá. ¿Sale? Muy bien. Al final de cuentas, Mario, quiero que me digas si te gustó o no te gustó. No seas de buena, pero hay bolsillo. Hay bolsillo, hay bolsillo, pero me la como, me la como, me la como. Está rica. El 1,80. 1,80. El 100 para el 1,80. Más de cambiar el pan, es todo. No, pues Angelita no probó. También el relleno. El relleno está bueno. El relleno está bueno. Nada más. O sea, aquí también el bolsillo está bueno, nada más que a mí no me gusta dorar. Si estuviera un poquito más lentito el pan, fácil me lo pongo. Paul, ¿valió la pena? Yo las había probado. Están buenas. ¿Y ahora? Están buenas. Del 0 al 10, por 0 al 100. No me gusta poner calificación. No, no. ¿Tú blanquita? Están ricas, la verdad están muy ricas. A mí me fascinó. De verdad, riquísima. Recomendado al 100%. Ustedes vienen a Guadalajara, Jalisco. ¡Eh! Se vienen. Esa es la calle. ¿Cuál es esta, hija? Abelía de la Paz. Abelía de la Paz. Abelía de la Paz. Está la cremería muy famosísima, la cremería Atemajaf. Entonces vamos para allá. Ya nos acabamos las tortas, vamos para allá. Vamos a ver. Rена por la Paz. ¡Vara! Rена por la Paz. ¡Vamos! Gracias por ver el video.